El pasado 28 de noviembre, SPAE pasó a un selecto grupo de 600 escuelas de negocios, entre más de 12.000 en el mundo, que ofrecen oportunidades de networking internacional para sus alumnos y alumni, al instaurar el capítulo SPAE, Graduate School of Management, dentro de la sociedad honorífica Beta Gamma Sigma. La instalación de un capítulo Beta Gamma Sigma ratifica el prestigio de una escuela de negocios acreditada por AACSB, que son el top del 5% de todo el mundo. Ocho graduados de las maestrías de SPAE y dos directivos de la escuela, obtuvieron su membresía uniéndose a esta red conformada por más de 875.000 profesionales en 190 países, lo que constituye una oportunidad única para conectarse con empresarios y profesionales de todo el mundo. Ser miembro de Beta Gamma Sigma es la distinción internacional más alta que un alumno, graduado o profesor de una escuela de negocios acreditada por AACSB pueda obtener, ya que sus miembros son los más destacados estudiantes posicionados en el 20% de los mejores en promedio de sus clases. Beta Gamma Sigma se fundó en 1913 como iniciativa de la Universidad de Berkeley, California, la Universidad de Illinois y la Universidad de Wisconsin. Sus miembros sirven en una variedad de industrias y diferentes áreas profesionales. Muchos miembros de Beta Gamma Sigma han servido como directores generales de grandes empresas como General Motors, General Electric, Ford Motor, firmas auditoras, empresas de inversión y los principales bancos del mundo. La misión de Beta Gamma Sigma es fomentar y honrar los logros académicos en el estudio de los negocios, cultivar, celebrar el liderazgo y la excelencia profesional, promoviendo los valores de la sociedad. ¿Aceptan estos principios como suyos? Sí, acepto.